Música Eres capaz de tener un hijo para fardar de tu virilidad Te enseñarás a tus colegas para que sepan que echaste un polvo Siempre da que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Si es verdad que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Música Ahora que tienes una familia, pasas del tema, te mandas a mudar Dejas a tu mujer por una virgen para poder seguir fardando Si es verdad que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Si es verdad que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Música Tus guantes malas han repartido todos tus genes por medio mundo Y al final has conseguido empeorar tus problemas de próstata Si es verdad que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Si es verdad que la vida no aguanta, entonces va a robar tu puta madre Que viene lobo, que viene lobo, que viene lobo Música 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 Música